Lo que consumo, quizás no vino a botar humo Lo que consumo, quizás no vino a botar humo Lo que consumo, quizás no vino a botar humo ¿Quiere saber lo que es lo contigo? Mira mis ojos bien, ya no los tengo colorado Lo que tengo frega y cien, es mucho más lo que me enraba Mira mis ojos bien, ya no los tengo colorado Lo que tengo frega y cien, es mucho más lo que me enraba Directo para el corazón, me embriaga pero no me ajumo Son palabras que llegan y pesan, así como el peso de un sumo Son vida, camino y verdad, así como yo lo resumo Mi vida en Cristo no me resta, cuando a mi vida lo sumo No sigo la movie, mi vida es completa Y cuido con Scooby, que anda quitando careta Una vida sin Dios es incompleta Y ti sin la bicicleta Un lápiz sin la libreta Y una A que no tenga la Z No me hable de notas, la única nota que tengo La escribí en el iPhone, ya no pases las motas Pasa más bien el mensaje de my song Ni Mari ni Juana conviene, no busques tenerla de amiga Porque si te fumes se bate, no vas a llegar grande vida Mira mis ojos bien, ya no los tengo colorado Lo que tengo frega y cien, es mucho más lo que me enraba Mira mis ojos bien, ya no los tengo colorado Dicen que loco soy yo, pero eso creerlo me cuesta Yo no compré en discotecas, bebidas, tres veces el dinero que cuesta No hay humo de hookah, mi ropa cigarro no apesta No juego la loto, mi confianza en Jesús está puesta El pana te dijo que sí, te la regalo para que la prenda Ahora tu mamá ya no puede dormir porque tú le empeñao toda la prenda Yo no me embriago de alcohol, me embriago de su presencia Y tú vives de pase en pase, eres líder en asistencia Puedes usar lo que sea, y al rato necesitas más Y yo probé de una fuente, que no he tenido sed jamás Sabes por qué no es feliz, por más mercancía que ha vendido Porque su bolsillo está lleno, pero su corazón está vacío Mira mis ojos bien, ya no los tengo colorado Prefiero que tengo brega al cien, es mucho más lo que mientras Mira mis ojos bien, ya no los tengo colorado Prefiero que tengo brega al cien, es mucho más lo que mientras PAS VIDA, PAS, PAS VIDA, PAS, PAS VIDA Gracias por ver el video.